General de Jurídico y de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc, Suleyma Widobro González, informó que se denunció ante el Ministerio Público y la Contraloría Interna a una red de extorsión integrada por notificadores y abogados que elaboraban en la demarcación desde 2003. La Delegación Cuauhtémoc explicó que dichas personas engañaban a los dueños de establecimientos mercantiles y desarrolladores de obras con el cobro de $100.000 y hasta $800.000, supuestamente para agilizar trámites. A partir de hoy, la Delegación Miguel Hidalgo realiza la primera Feria del Empleo del Sector Hotelero, donde se ofertan cerca de 1.500 plazas vacantes. La feria está destinada a personas de entre 18 y 65 años de edad, algunas sin necesidad de experiencia y que hayan concluido la primaria, secundaria o alguna carrera técnica. El evento se celebra este 4 y 5 de mayo en el estacionamiento de autobuses del Hotel Hayat, ubicado en Campos Elíseos 204, en la Colonia Polanco. A partir de las 10 horas, las vacantes que se ofertan son de nivel operativo y técnico, con sueldos desde $3.000 y hasta $25.000 mensuales. Habitantes de las colonias Prado Churubusco y Campestre Churubusco de la Delegación Coyoacán, acusaron que en lo que va del año han sido constantes los robos a casa habitación en la zona. Indicaron que pese a que algunos delincuentes ya han sido captados con videos y fotografías por los vecinos, estos siguen operando. A través de redes sociales, los vecinos publicaron un video e imágenes de dos sujetos, uno vestido con una playera color azul y el otro con una gris, quienes intentaron subir a una barda para robar una casa. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.